Hola y bienvenidos a Cristopedia. Hoy vamos a explorar una narración del padre Gabriel Amort que examina cómo la cultura popular y los medios de comunicación pueden influir negativamente en los jóvenes. Amort conecta estos temas con aspectos oscuros de la espiritualidad y la moralidad, ofreciendo una perspectiva crítica sobre cómo proteger a los jóvenes de mensajes corrosivos. No te olvides darle like al video y suscribirte para no perderte de los siguientes episodios. Prepárense para una reflexión profunda sobre estos importantes temas. Comencemos. Lejos de Dios, el bien es un engaño. A lo largo de la Biblia, se nos presenta desde el principio al diablo como opositor de Dios y como tentador del hombre, interesado en su caída. En el Evangelio, Jesús nos muestra que expulsa a los demonios en los casos de posesión. En varios puntos de la Escritura se habla también de otros males diabólicos que se manifiestan con influencias negativas en el actuar y en la vida de los hombres. Un principio que es subrayado también por el Concilio Vaticano II en el número 37 de la Gaudium et Spes. Toda la historia humana está impregnada por una lucha tremenda contra las potencias de las tinieblas. Lucha que comenzó desde el origen del mundo y que durará, como dice el Señor, hasta el último día. Por medio del pecado, el diablo trata de llevar al hombre lejos de Dios para conducirlo al infierno. Conoce a la perfección nuestros puntos débiles. Por lo demás, todo hombre nace con la culpa original, ya somos personas heridas por el pecado. Lo llevamos dentro, como si estuviera escrito en nuestros genes. Tenemos tendencias naturales negativas que no vienen directamente del demonio, sino que son parte intrínseca de nuestra naturaleza. Tendencias que deben ser refrenadas si queremos vivir en comunidad y construir relaciones estables. El diablo se aprovecha de estas tendencias. Nos invita constantemente a desenfrenarlas, haciéndonos creer que sólo así podemos alcanzar nuestra realización y nuestra libertad. Una actuación que se hace evidente en la sociedad, en el modo como se ha organizado y como ha evolucionado culturalmente. Ha habido un progresivo afirmarse de teorías psicológicas, psicoanalíticas y filosóficas según las cuales un ser humano, si quiere ser realmente el mismo, si quiere afirmar su propia personalidad, debe liberar sus propios impulsos. No debe controlarlos o reprimirlos, como se prefiere decir normalmente, con un término de propósito negativo. El auto-control está bien sólo para lo que se considera políticamente incorrecto. Un límite que constantemente se va moviendo más allá a medida que pasa el tiempo y la sociedad se va acostumbrando a las últimas conquistas morales de la modernidad. Por lo tanto, vía libre a todo lo que tiene que ver con las costumbres sexuales, con las prácticas de control de la natalidad, la afirmación puramente egoísta del propio yo, la diversión y el hedonismo desenfrenado, el arribismo en el trabajo y en la política, el consumismo hasta donde llegan nuestros bolsillos y aún más allá. Con familias enteras arruinadas por gastos locos y deudas adquiridas sólo por el espejismo de vivir por encima de las propias posibilidades. Mencionábamos nuestras debilidades y las correspondientes tentaciones. La Sagrada Escritura es bastante clara, y lo hemos visto en numerosos testimonios, siempre y en todas las circunstancias tenemos los instrumentos para vencerlas. Al mismo tiempo, resulta claro que el hombre que renuncia a la cercanía de Dios no logra resistir, porque no tiene ningún motivo realmente válido para hacerlo, o para ser más precisos, no tiene una conveniencia superior. Por esto, el diablo siempre busca apartarnos de Dios y de una vida de oración. Por esto, busca hacernos encontrar compañías y amistades que nos conducen lejos. A veces se sirve incluso de la invitación a acercarnos a otras prácticas religiosas, aunque sea sólo por conocerlas, por simple curiosidad. Sobre este tema habría espacios inmensos para iniciar un debate específico, ya que son tantos los matices y los diversos grados de las tentaciones unidas a la experimentación de otros cultos. En especial, la multitud de prácticas ligadas a las filosofías orientales, cuya lógica principal está bien lejos de la verdad que está en Jesucristo, tanto que, por ejemplo, todas remiten a la creencia en la reencarnación. En los últimos decenios, la llamada nueva era ha difundido ampliamente estas teorías. Pensemos en el Reiki, que se basa en la divinización del hombre, quien domina las fuerzas naturales y las utiliza. También la teoría de los chakras es contraria a la fe cristiana y peligrosa porque abre mundos ocultos, donde es muy fácil encontrarse con el maligno. En este punto, siempre soy severo en el juicio, porque a través de los chakras realmente se pueden abrir las puertas del abismo. Y casi nunca los que se someten a estas prácticas tienen una verdadera conciencia de esto. Ciertamente no es casual que, por ejemplo, tanto en el Reiki como en la llamada apertura de los chakras, se invoquen fuerzas misteriosas utilizando fórmulas y palabras cuyo significado real se mantiene a menudo oculto, incluso al maestro que las pronuncia. En estos años, muchos han intentado llevar a Cristo a estas prácticas, tratando de separar las prácticas de las teorías y de las filosofías religiosas que las inspiran. El peligro es que más bien suceda lo contrario, como a menudo he podido observar. Y mucho más en un periodo en que la gente está especialmente desorientada, precisamente en su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. En efecto, cada vez que se mezcla el cristianismo con creencias orientales, se producen daños enormes. En estos casos, se muestra evidente la acción del diablo, que trabaja para alejar a las personas de Cristo. Esto ha sucedido, por ejemplo, cada vez que en la iglesia se han suscitado herejías. La idea inicial parecía buena, renovadora, luego, sin embargo, ha producido un alejamiento de la comunión y de la verdad que está en Jesucristo. Siempre pongo de ejemplo el caso de los sacerdotes obreros, el cual conocí en mi juventud. Su intento de vivir con los obreros, compartiendo su trabajo en las fábricas para estar más cercanos y comprender sus auténticas necesidades, si bien fue positivo en algunos casos. A menudo se tradujo en un alejamiento del sacerdote de la comunión eclesial y en un acercamiento a Karl Marx. Mencionábamos la reencarnación. Las filosofías orientales sostienen que el hombre, una vez muerto, se reencarna y vive una nueva vida. No necesariamente se vuelve otro hombre, sino que puede convertirse en un animal o una planta, en una especie de recorrido circular que se repite, muerte y reencarnación, y que tiene como objetivo último la anulación del yo, de la persona, a favor del retorno a la nada, totalmente privado de relaciones. Lo que se denomina nirvana y constituye la verdadera liberación. Algo muy alejado de la concepción cristiana de la muerte y la resurrección, donde la persona no se anula, sino que se realiza plenamente en Dios. Si por una parte, la liberación en las filosofías orientales es la anulación de relaciones y sentimientos, por otra, en el cristianismo, se realiza en el amor, que por su esencia es relacional. Como explica Benedicto XVI en una reflexión contenida en el libro Imágenes de Esperanza, la alternativa cristiana al nirvana es la Trinidad. Aquella unidad última en que el yo y el tú no desaparecen al estar el uno frente al otro, sino que se compenetran íntimamente en el Espíritu Santo. Dios no creó a la persona para que sea anulada, sino para que se abra en toda su altura y en su extrema profundidad, allí donde el Espíritu Santo la abraza y es la unidad de las diferentes personas. Un camino que nos indica Jesús en la cruz. Porque, como se explica en la misma obra, la cruz abraza al mundo y tiene sus raíces en éste. Sobre todo, de la cruz el mundo saca su movimiento hacia lo alto, hacia la libertad y la amplitud de las promesas de Dios. La cruz realiza una nueva dinámica, así se rompe el círculo que gira vanagui eternamente alrededor de lo siempre igual, el inútil movimiento del eterno retorno. La cruz que atrae hacia lo alto es el gancho con que Dios levanta al mundo entero hacia su altura. Ahora la línea de la historia y de la vida humana ya no es circular, ahora ella sube, ha recibido una meta y sube con Cristo, el buen pastor, hacia las manos del Padre. Esto es lo que distingue al cristianismo de las filosofías que se inspiran en la reencarnación. Y no puede considerarse trivial. En esta diferencia, en efecto, está contenido el amor exclusivo que Cristo tiene por cada ser humano, entendido en su unicidad y totalidad, porque ha sido hecho a su imagen y semejanza. En ella está encerrada la diferencia entre la vida eterna y la anulación eterna, entre lo que une y lo que separa, entre el amor de Dios y el engaño del diablo. En síntesis, no se puede de ninguna manera ser cristiano y creer en la reencarnación. Y precisamente respecto al amor, la religión cristiana es la única que predica la caridad, el perdón y la misericordia. Puede haber alguien que predique la paz, otro que predique la no violencia. No hay ninguno que proponga como modelo el perdón y la misericordia en el sentido activo del término, es decir, de movimiento concreto hacia el otro, del yo hacia el tú, para seguir la reflexión de Benedicto 16. Esta es la cotidianidad moral del cristianismo. El movimiento del yo hacia el tú, por ejemplo, está en el origen de la familia. Nosotros, los cristianos, sabemos bien que una familia no puede seguir creciendo en el amor si el perdón no llega a sanar las disputas de raíz. Sin el ejercicio diario del perdón, sin el recíproco movimiento del yo hacia el tú, las parejas se destruyen y el amor se convierte en un engaño. El aborto, una conquista del diablo. Es uno de los triunfos de Satanás el haber logrado que incluso las naciones católicas acepten la ley del aborto. Hacer que sea legal y aún más, en ciertos casos, presentarlo como algo loable y necesario, el asesinato del más indefenso de los seres humanos. Nada más perverso. Y para calmar las conciencias, se ha llegado incluso a establecer la hora y el día antes del cual ese niño no es un niño, sino sólo un amasijo de células. Carne de carnicería, como la que se quemó en los hornos crematorios, como la de los esclavos explotados hasta la muerte por intereses personales, como la de los soldados enviados a morir con absoluta certeza en las batallas de la Primera Guerra Mundial. Un trabajo de extravío de las conciencias fundado en el engaño que contrapone la vida de un ser humano a la libre elección de las mujeres, que somete la vida inalienable de un ser humano, su derecho a tener y construirse un futuro, al poder y al querer de otro ser humano al que no se puede someter a juicio. Que establece que la vida de un feto no es verdadera vida hasta los 90 días de existencia, sino a partir del día siguiente. Un engaño tan malicioso como evidente y claro. Basta pensar en el preámbulo de la ley, en el cual se afirma que la vida debe protegerse, el Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad y tutela la vida humana desde su comienzo. Es el delito más grande de nuestra sociedad, simplemente porque ha sido legitimado. Se está matando legalmente. Una clara contradicción si consideramos las justas motivaciones que impulsan a pedir la moratoria internacional de la pena de muerte. Está escrito que cualquiera que mate a Caín sufrirá la venganza siete veces, Génesis, capítulo 4, Versículo 15 Pero aún antes está escrito que nadie debía haber matado a Abel, el inocente. La voz de la sangre de tu hermano grita a mí desde la tierra. Génesis, capítulo 4, versículo 10 Se asesina a un gran número de niños con un cinismo sistemático. Las investigaciones científicas han probado que, para esos pobres fetos, es un sufrimiento, tienen conciencia de la muerte, se retraen, se contraen, quisieran huir. Hay que temer frente a semejante acumulación de pecados. La misericordia de Dios es infinita, pero cuando los pecados se acumulan y se concentran cada vez más, las conciencias y las sociedades enteras se endurecen, se enorgullecen y ya no reconocen sus errores. Con frecuencia se presenta como justificación el caso de la chica demasiado joven para convertirse en madre en una sociedad como la nuestra, donde a esa edad hay que pensar solo en divertirse y después, cuando les parezca, casarse, ya pasados los 30 años. Aparte de la superficialidad del razonamiento, que, aunque a menudo no se expone explícitamente, contrapone la diversión a la vida de un ser humano, puedo decir con absoluta certeza a la luz de mi experiencia que el aborto es un pecado que la mujer difícilmente llega a perdonarse a sí misma. Siempre he tenido gran dificultad con las mujeres que se han arrepentido de haber asesinado a su hijo en su seno. ¿Cómo puede restituirse lo que no es restituible? Con ella se comienza un recorrido. Durante toda la vida hacen oraciones de arrepentimiento, oraciones por aquellos que las han movido a hacerlo, actos de caridad para espiarlo. Pero muchas no logran siquiera superar el trauma. Y la falta de perdón hacia sí mismas es otro pecado que a menudo conduce a la depresión, sino a la locura, al suicidio, a la muerte. Recuerdo los últimos días de vida de una mujer obsesionada por la visión de trece rostros de niños. No lograba soportar el pensamiento de sus trece abortos. Y no se crea que es un caso aislado debido a la reiteración del acto. Naturalmente, sucede también lo contrario. Después del segundo y del tercer aborto, matar puede convertirse en costumbre, más o menos como les pasa a los asesinos. Durante años he tenido que acompañar espiritualmente y con exorcismos a una joven casada. Deseaba tener hijos, pero cuando quedó encinta se consideraba demasiado joven y quería seguir divirtiéndose. Encontró a un médico que la convenció de abortar. Tal como el demonio, éste se insinuó en su conciencia, la indujo a darse justificaciones preconcebidas, a encontrar excusas para lo que estaba por hacer, a decirse a sí misma que, en el fondo, aún no se trataba de un niño que ciertamente no era la primera mujer que lo hacía, que para ella no habría consecuencias, que no sentiría dolor y que nadie se daría cuenta. Un encuentro devastador. Muchas veces son los familiares, los novios, los maridos quienes convencen a las mujeres. Sobre las conciencias de estas personas recae el enorme peso de la instigación al homicidio para las madres que lo han cometido, a menudo es la desesperación. Y para comprender cuál puede ser el sufrimiento de estas mujeres basta leer algunos de los millares de publicaciones, pequeñas y grandes, que aparecen en todo el mundo, en las que las madres que han abortado cuentan su experiencia y cuán difícil es para ellas, aún dentro de un proceso de fe, recuperar la serenidad, la dignidad, la salud mental. El valor de pedir el perdón y de perdonarse, de mirarse en el espejo o de mirar a la cara a su propia familia. Palabras como pedradas que resuenan todavía en la sala cuando el padre Gabriel se levanta para ir al escritorio, donde con un moderado desorden se encuentran diversas publicaciones. Toma cuatro o cinco libritos y me los ofrece. Son historias de mujeres que han querido contar su inmenso dolor. De la ilusión a la verdad, morí con mi hijo, he encontrado el perdón, son algunos de los títulos. Los tomo y los ojeo brevemente. De la página treinta y tres de un folleto amarillo leo en voz alta, el médico me puso la anestesia. Cuando desperté, ya no era la misma. Mataron a aquella criatura y con ella morí yo. El aborto legalizado es una auténtica conquista del diablo. La pastilla RU 486 es un terrible engaño, envenena y mata al niño. El médico, que por su profesión debería curar, actúa para matar, usando las medicinas para asesinar. A la píldora RU 486 le dieron el nombre de fármaco, pero un fármaco sirve para curar, para aliviar el sufrimiento, no para asesinar. Estamos frente a uno de los muchos casos terribles en que se usa una palabra, una estratagema, una construcción filosófica, para justificar o facilitar el asesinato o cualquier pecado grave. En este ámbito, entra la indiferencia de la gente frente a las cosas más graves y atroces. Pero no sólo está el aborto. No sólo es la indiferencia de quien, en lugar de ayudarte a salvar una vida, se hace cómplice de su asesinato. No son sólo los asesinos quienes se valen de pistolas, fármacos, bombas y cuchillos. Hay muchos modos de matar que a menudo ni siquiera se consideran tales. Auténticas artimañas diabólicas. Se puede matar a una persona también psicológicamente. La casuística en este caso es infinita. Se puede criticar a alguien delante de todos, causándole gran malestar por la vergüenza. Con las armas de la denigración, se puede impedir a una persona caminar con la cabeza en alto, se la puede matar afectiva y moralmente ante sus familiares, se la puede privar de autoridad frente a sus hijos. Aún peores resultados se obtienen con la calumnia y la maledicencia. y la primera carta de San Juan es rigurosa a este respecto, el que odia a su hermano es un homicida. Realmente es difícil afirmar que muchos de estos casos no son verdaderos homicidios. Hay hombres y mujeres a quienes se les ha negado enteramente la vida por medio de violencias físicas o psicológicas. A menudo y es aún más terrible se llega a provocarles la tentación del suicidio, matarse corporalmente para escapar de quien te está matando en el alma. Un homicidio para borrar otro homicidio. Luego hay gran cantidad de personas que escogen suicidarse lentamente en el espíritu sofocando todos sus aspectos, sus aspiraciones, sus impulsos. Vida sin alegría y sin esperanza. El triunfo del demonio oculta al hombre la misericordia de Dios, su infinita bondad, su perdón, la disponibilidad para acoger a todos. Sin embargo, si se opta por la fe, se siente gran satisfacción cuando uno se pone en manos de la divina providencia. En la raíz de todo está siempre un pecado de orgullo, de soberbia. Tanto en el que hace el mal como en el que lo sufre y no ve caminos de salida. Y hay quienes se habitúan al mal, hay quienes hacen el mal y quisieran seguir haciéndolo, nunca se sacian de hacerlo. Hay asesinos profesionales, asesinos en serie y quienes se convencen de que es justo matar, que hay fines religiosos o morales que justifican el asesinato. Y el demonio siempre está allí para incitar, para convencer de que el mal, en todo caso, no es tan grave que no vale la pena hacer el bien porque, de todos modos, siempre hay alguno preparado para hacerte el mal. Si en el fondo del alma quedan restos de moralidad, enseñanzas recibidas cuando niño que todavía oponen resistencia en el camino del pecado, es suficiente insinuar que se trata de cosas ya superadas, puritanas, totalmente inútiles, porque la vida, la verdadera vida, es una cosa distinta. Un trabajo de sometimiento y de homologación que con frecuencia es realizado por distintos tipos de personas, pero, sobre todo, es fruto del ambiente en que se vive. Una sociedad enferma genera hijos enfermos, instituciones enfermas, malos maestros, expertos en el arte de convencer. La corrupción actúa en profundidad. Pensemos en los referéndums sobre el aborto y el divorcio. La acción envolvente y engañosa del demonio ha influido en muchos católicos, quienes han votado según razonamientos articulados más o menos de esta forma, yo nunca aceptaría divorciarme y nunca provocaría un aborto, pero, ¿por qué voy a impedírselo a quienes no tienen los mismos principios que yo? ¿Cómo voy a constituirme en juez de graves situaciones personales? Y además, la astuta psicología de los casos extremos. ¿Cómo puedo forzar a una mujer a llevar en su seno y hacer nacer a un hijo fruto de una violación? Pensemos en argumentaciones análogas aplicadas al hurto o al asesinato y veremos automáticamente toda su debilidad. Esta es una técnica muy eficaz que ahora se utiliza en la campaña a favor de la eutanasia, yo no me mataría, pero frente al dolor sin perspectivas, ¿por qué debo impedir a los demás poner fin a sus propios sufrimientos? Yo no mataría a mi hijo, pero frente a una vida que se arrastra sin esperanzas desde hace años. ¿Cómo puedo impedir a un padre? Y en casi y en casi todos los casos hay inocentes forzados a sufrir opciones culpables tomadas por otros, el niño en el aborto, el enfermo en la eutanasia, los hijos en las familias que se destruyen. Crecer, un derecho violado. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios, MC 10,14. En los tres evangelios sinópticos, inmediatamente después, se narra el episodio del joven rico, aquel a quien Jesús ama en cuanto lo ve y a quien le pide que deje todo para seguirle. En los niños, Jesús señala el camino de la perfección. A los jóvenes, les pide que les sigan con la misma sencillez de la infancia. En cinco de las últimas seis grandes apariciones reconocidas por la iglesia, la Santísima Virgen se aparece siempre a niños y adolescentes, la Salete, Lourdes, Fátima, Baneox y Quiveo. En la quinta, Ruedubac, en París, se aparece a una joven hermana que cuenta como fue guiada por su ángel guardián, que se le apareció como un niño en plena noche al primer encuentro con María. Los videntes de Medjugorje, cuando tuvieron las primeras apariciones, eran todos muy jóvenes. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Una exhortación y un mandato sistemáticamente desatendidos. La familia y la sociedad no facilitan el acercamiento de los niños a Jesús como tampoco facilitan a los jóvenes la opción de seguirlo. A menudo, en ambos casos, se lo impiden. desde este punto de vista, es fácil entender cómo los jóvenes son presa fácil del mal y, en cierto modo, sus víctimas preferidas. Como son inexpertos, sencillos, desprevenidos, fácilmente abordables y entusiastas, además no oran, precisamente porque nadie les ha enseñado a hacerlo ni les ha hecho entrever la extraordinaria riqueza y la serenidad que brotan de la oración. En los casos en los que oran, sucede que a menudo dejan de hacerlo pronto. El alejamiento de Dios es para ellos el principal motivo de peligro. Reman mar adentro en la vida como barca sin timón. El segundo peligro nace cuando no reconocen ni aceptan las leyes divinas. De esta manera, se queman en una hoguera sin perspectivas, sin haber entendido aún todas las cosas bellas que la vida ha puesto delante de ellos, comenzando por el amor y el sexo. El tercer peligro es proporcionado por las circunstancias de la vida, las compañías y los medios masivos de comunicación. Luego vienen las sectas y el rock satánico, las sesiones espiritistas, los rat parties, el alcohol y el uso de las drogas. Todo se asume con superficialidad como una experiencia necesaria que muchas veces los atrapa sin posibilidad de liberarse. Entre las ocasiones de la vida también están los problemas, los verdaderos, como el desempleo. Para los jóvenes, es una plaga grande que los lleva de aquí para allá. Muchos se gradúan, pero no encuentran trabajo. Y como se sabe, la ociosidad es la madre de los vicios. Aún más tremenda, sobre todo para los adolescentes y los jóvenes que rondan los 20 años, es la gran ilusión de la inmortalidad. Para los jóvenes es fácil pensar que no pueden ser tocados por la muerte. Así, si no son capaces de dar un sentido a la vida, la muerte es una eventualidad lejana que pueden desafiar fácilmente. ¿Cuánta compasión me inspiran los jóvenes? No tienen ideales en los que creer. Absorben con extremada facilidad los vicios. He visto en ellos los daños inmensos del juego y del sexo sin reglas, sin amor. Es necesario educarlos en el sentido de la vida. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? En el libro Los jóvenes y el esoterismo, Carlos Climatti comienza con una provocadora frase del padre Reorione los jóvenes o son tempestad o sol del futuro. Es la síntesis del problema educativo. El futuro de la sociedad depende de lo que hoy se logre enseñar a los jóvenes. Pero, ¿qué enseñan los medios masivos a los jóvenes? Me viene a la mente la televisión de los reality shows y del dinero fácil es la que más desorienta porque los aparta del compromiso verdadero, realista y calificador del trabajo. Muchas veces digo a los padres, en el bautismo, vosotros os comprometisteis a dar una educación cristiana a vuestros hijos, pero se desentienden de su alma, los educan para el infierno. Los jóvenes tienen una generosidad innata, el espíritu de ayudar al prójimo. Esto se manifiesta en las grandes calamidades, en los casos de extrema necesidad. Pero en la vida normal, si no se les propone un ideal verdadero, corren el peligro de abandonarse a las corrientes, a las modas, a los intereses de quienes quieren aprovecharse de su ingenuidad. El ejemplo más inmediato es el de la música, más precisamente, de un cierto tipo de música rock, que es declaradamente satánica, o ha sido escrita o tocada por personas dedicadas al ocultismo, a ritos espiritistas o al verdadero y propio satanismo. Pueden darse muchos ejemplos, naturalmente sin tener en cuenta ninguna consideración técnico-musical. Por su naturaleza, buena parte de la música rock es, por así decir, una invitación a apartarse del compromiso moral. Detrás de la gran reunión musical de Woodstock en 1969, que se presentaba como estandarte de la ideología pacifista de los hijos de las flores con el lema paz, amor y música, estaban las mismas lógicas desacralizadoras y transgresoras de las actuales fiestas Rabe. No es casualidad que la palabra inglesa Rabe signifique delirio y que ciertas músicas que buscan llevar al delirio hagan un uso rítmico de los bajos cada vez más impactante, alienante y deshumanizante, siguiendo el modelo de las danzas tribales de iniciación, chamánicas, propiciatorias. Que en estas situaciones desaparezca todo tipo de freno inhibitorio sexual, se haga gran uso del alcohol y de diversas sustancias estupefacientes, se cometan excesos de violencia o se termine perdiendo la vida en una desenfrenada carrera automovilística es sólo una consecuencia de ello. El hecho de que los grupos de jóvenes se identifiquen cada vez más con hábitos y símbolos tribales, lenguaje de gestos, piercings, tatuajes, incluso cuando se encuentran en internet o se comunican por teléfono. No es sino confirmación del frecuente y quizá cuestionable hábito de ciertos sociólogos y cantantes de identificar las fenomenologías masificantes relativas a los jóvenes con el término tribu. ¡Gracias!